La verdad la historia por él, por todo el esfuerzo que ha hecho tanto tiempo y como decía Ray, él estuvo platicando con él el tema de que no le había pasado nada y precisamente aquí en Mexicali le sucede esto, sí cierto, también sucede en otros países los asaltos, pero qué lástima que haya sido aquí en Mexicali y que sobre todo esto lo habían dejado sin todas sus pertenencias como subsistía él con esta artesanía y además en lugar de donde se lo robaron, pues del interior, de ahí de la dirección de bomberos, ahí en lo que es tan céntrico en la colonia, industrial, imagínese usted, pues ya ni siquiera respetan esos espacios que son instituciones, ¿no? Como los bomberos, estos amantes de lo ajeno. Pero bueno, vamos a continuar con más que le parece, nos vamos a ir directamente a lo que son ya las condiciones del clima en este fin de semana, ¿qué nos espera para poder planear nuestras actividades? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura Raimundo, es un gusto iniciar esta mañana de viernes con todos ustedes y con todos los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con las condiciones para hoy aquí en la ciudad de Mexicali, esta fría mañana donde la temperatura es de 9 grados centígrados, la temperatura actual y la mínima que esperamos antes de amanecer mañana, la temperatura máxima en el transcurso de este día va a estar incrementando a los 23 grados centígrados y todavía se van a mantener estos vientos ligeros de 11 kilómetros por hora, 30% de la humedad relativa, recuerda que para los próximos días esperamos todavía estos vientos tomen un poco más de fuerza y seguirá la cobertura de nubosidad gran parte del día, mañana sábado esperamos continúen mismas condiciones, temperaturas bajas por la mañana, un poquito cálidas durante el día con las máximas de 22, mínimas de 13 durante la madrugada, continúa la cobertura de nubosidad, para el domingo esperamos de nueva cuenta vientos de 26 kilómetros por hora, estos son vientos de moderada a fuerte intensidad, los esperamos principalmente por la tarde, temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 12, condiciones muy similares para iniciar el próximo lunes con cobertura de nubosidad y mínimas de 11 grados centígrados, en cuanto a la calidad del aire, ya la ciudad de Mexicali pues se balancea entre alertas amarillas y naranjas, en su mayoría alerta amarilla que nos indica que la calidad del aire es aceptable esta mañana para ser respirada, en promedio para Mexicali al momento en diferentes estaciones de monitoreo nos indica 72 puntos, condiciones aceptables para ser respiradas, les esperamos adelante con más información del pronóstico extendido para San Luis y para el resto de la región.